Buenas tardes escorpión, vamos a hacer tu tirada de soltero, vamos a ver que viene para ti Soltero Escorpión soltero, escorpión suscríbanse, denle like y compartan para que mis videos lleguen a todos ustedes Que dicen que no está llegando y así me ayudan a mi también Compartan, suscríbanse y denle la manita Vamos a ver el escorpión que viene para ti Con el escorpión, tú estás guardando dinero para un futuro Sí Y sale que viene mucha fuerza para ti, mucha También sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones Porque aquí va a haber un alejamiento Y viene Viene sorpresa, viene ir el desenvolvimiento También dice que llega un común cambio Una transformación Y es posible que te dejan a firmar papeles que no lo firmes y no lo lees Sale que vas a hacer un viaje Un viaje con mucho éxito Algo rápido va a venir a tu vida Algo rápido lo que es en papeles y eso si estás esperando va a llegar rápido Ahí estoy ronca Ajá, ese viaje va a ser todo un éxito Posible hasta consiga en ese viaje hasta una relación estable Vas a hacer un negocio, tienes un negocio Que está muy bueno Aquí viene un cambio para ti Pero tú tienes desconfianza de algo o de alguien Si tienes desconfianza, vigila a ver qué pasa ¿Me entiendes? La desconfianza se quita sabiendo lo que pasa Y vienen logros, vienen conquistas También dice que es posible que te hayan hecho algo Que tú no hayas olvidado Y es posible también que a alguien tú le gustes y lo tenga callado Es posible que esa persona sea una persona que tiene pareja Aquí hay un arrepentimiento Y vienen a pedir perdón Y tú no vas a aceptar ese perdón Y posible pudo haber sido esa relación eterna Pero tú vas a protestar y te vas a disgustar mucho Posible quieras terminar esa relación Aunque te va a doler Pero no te interesa Aquí sale como que hay brujería para ustedes ¿Oíste? Y también estás Estás muy fría Muy cortante Alguien te encuentra muy bonita Dice que tú te sacrificas mucho por gusto Dice que aquí va a haber una conversación bien tranquila Como de amor Como si tú te hubieras atado a ese amor O a ese como un sacrificio Haciendo sacrificio En vano Está como que si tú no estás viendo lo que está pasando a tu alrededor Sale que hay lágrimas Hay conflictos Hay problemas Dice que la cosa termina Posible sea un amor Va a haber una reunión de familia Va a haber Va a haber como Va a haber como si fuera una Una propuesta Vienen del pasado Aunque tú no lo vas a hacer Ni caso a esa propuesta Si estás esperando algo Que no acaba de llegar Posible también Tengas Depresión Que no puedas dormir Aquí hay mucha crítica para ti Mucha envidia Aquí hay como un enamorado Tuyo O una enamorada Dice dentro de cuatro días Cuatro semanas Cuatro meses Es posible pasear algo en la vida de usted Es muy posible Tienen papeles legales Viene algo muy rápido Un éxito Y aquí hay mucho sufrimiento Pero aquí viene un nuevo amor para ti Un nuevo amor muy bonito Vamos ahora a ver el casado El casadito Que viene para ti El escorpión casado Que viene Bueno Aquí tú pides mucho Para que tu vida Este Estable Es posible Que Tú estés ahora mismo En la nieve Y vayas a ir Para la primavera Es posible Que Que algo se te dé Un negocio O algo así Viene a ir Ese volvimiento Y hay algo Como que está Estás pensando Que te está dando vuelta A la cabeza Aquí hay amor En esta relación Pero aquí viene un cambio Y una transformación Para bueno No para malo Aquí te está observando También está pidiendo consejo A personas mayores Sigue tu intuición Corazón Sigue tu intuición Sigue tu intuición Que con tu intuición Tú vas a A resolver el problema Ya me compré Un audífono Un micrófono ¿Oíste? Se me olvidó ponerlo Cuando empecé Pero ya después Ya Yo lo puse Porque me están diciendo Como que no se oye bien Pero me compré Un micrófono Un micrófono Es grande Y como se oye Sale también Como que alguien Tiene deseo De estar contigo Dice que No se va a sacrificar Más Dice que No te vas a sacrificar Más por nadie Que el negocio Que tú tienes Entre dos Te va bien Perfecto Y si aquí sale Un viaje Es posible Que tú tengas Lágrimas Conflictos Aquí sale Una persona Casada Para ti También sale Que hay muchos celos Tú trabajas mucho En lo que es tu relación Trabajas mucho Para que No se termine Esa relación La cuidas mucho Aquí hay una persona Mayor Que es blanca De piel Y pelo Claro Y si aquí Como que algo termina Algo se va a acabar No sé si es un trabajo Una Una relación Posible tú estés Como Pensando ¿Qué tú vas a hacer? Metida en tu problema O metido En tu problema De alleno Aquí vienen Propuestas Pero del futuro Personas nuevas Vienen personas nuevas Para hacerte Propuesta A ti De algo Y la justicia divina Te va a ayudar Dice que va así Dice que vienen Conquistas Vienen logros Viene alegría Viene un nuevo Comienzo De amor En el amor Te va a ir Muy bonito En el amor Aunque tú Estás Falta de amor Oíste Falta de amor Falta de De cariño De comprensión Tienes que cuidar A un niño Que es muy Intranquilo Sale posible Que haya Hasta boda Aquí vas a tener Que hacer Una toma De decisiones Y tú estás Muy frío Sale Que hay Un alejamiento Dice El pasado Regresa Y también Sale Que Te están Haciendo Daño También Dice Aquí te encuentras Muy bonito Muy bonita Hay una persona Blanca De más de 40 años Que te está Observando Dice La pareja Quieren mandar Los dos La pareja Tiene que mandar Uno solo Para que no se No se desmanezca Dice que estás Ahorrando dinero Para algo Que tienes En mente Ahora Vamos a hacer El El presente Vamos a ver El presente Que viene Para ti En el presente En lo que es Scorpio Scorpio Vamos a ver Scorpio Que viene Para ti Tú te sientes O te vas a sentir Un poco Deprimida Dice que tienes El corazón Roto O tu alma En el suelo Puede que Estés saliendo Del túnel Ahora mismo Dice Tienes una Depresión Y una Una inmensa Tristeza Dice que Estás Preocupado No puedes Dormir Aquí Aquí tienes Mucha Preocupación Por algo Tú vas a estar Preparado También Para Para cualquier Acontecimiento Que pueda Ser probable Que 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 hayas Librado De una Dura Batalla Pero Hay alguien Como que Amenaza Dice que Estés preparado También O preparada Para luchar Porque estás Segura De que Alguien Quiere hacerte Daño Y tú Siempre Dispuesto Preparado Para Aquella Persona Que quiere Hacerte Daño No me parece Dice que Debes de Trabajar Unido O unida Con 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 la Persona Que 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 esté Contigo Trabajando No No ponerse En peleas Dice Dice que Van a Poder Crear Cosas Maravillosas También Dice Que Hay Muchas Críticas En lo que Es tu Trabajo Te envidian Y siempre Dicen que Lo que Lo que Haces No está Bien Es posible Que Alguien En tu Trabajo Te tenga Mucha Envidia Y Critique Todo lo Lo que Tú Haces Viene También Viene Dicha Prosperidad Dice Que Dice Que vas A estar Con la Familia Una Reunión Una Reunión Una Va A venir Como Tranquilidad Para La La Familia Total Entera Y Dice Que Hay Nuevos Nuevos Comienzos Que son Apasionados Y También Aterradores A la Vez Dice Vas A tener Ilusión Entusiasmo Posibilidades Dice También Que tengas Miedo De Correr Los Caminos Son Tienes Como Una Indecisión Dice Déjate Y date A ti A ti Mismo Un Empujón Que Que Vas A estar Preparado Dice Te Vigilan Cuidado Puede Ser Que Para El Robo O Para Lo Que O Para Lo Que Tú Para Lo Que Tú Gustes Más Que Es Posible Que Tú Dejes Cosas A La Mano De Cualquiera Persona Que Llegue A Tu Casa Y Ahí Mismo Te Pueden Llevarse Lo Que Tú Pusiste Dinero O Lo Que Sea Dice Que Tú Vas A Dar Una Salida Que Tú Te Vas De Un Día Para Otro Y Posiblemente No Quieres Ser Como Que Como Que Dejas Algo Atrás Algo Atrás Que No Te Deja Como Ser Feliz En Lo Que Tú Vas A Ser Aquí Vas A Tener Que Tomar Decisiones Muy Importantes Muy Grandes En Tu Vida Que Te Cambiará Toda Completa Tu Comienzo Y Tienes Todas Las De Ganar En Ese Nuevo Comienzo Aquí Hay Traición Cuidado Dice Que Viene Una Situación Muy Difícil Pero Sabes La Respuesta Correcta Dice Quítate Las Venas De Los Ojos Y Contempla Realmente El Problema Y La Situación Que Te A Que A Ti También Están Como Traicionando Tuvimos Amigos Que Familia Que Pareja En El Trabajo Aquí Viene Mucha Traición Para Ti Mi Corazón Dice Que Te Van A Te Van A Traer Equilibrio Y Esperanzas Y Y Que Verifiquemos Cosas Que Vayas A Comprar Personas Que Vayas A Ser Novia O Novio De Esa Persona Dice Que Es La respuesta Está Dentro De Ti Y Sueños Que Están Por Llegar Aquí Tú Estás Pidiendo Cosas Que Están Por Llegar Para Ti O Vamos Ahora A Ver El Futuro El Futuro Aquí También Sale Que Viene Una Situación Bastante Te Vas A Sentir Defraudado Vienen Engaños Dice Alguien Alguien Es Así Dice Te Habla De Te La Va Llevado Te Va Llegar Una Sorpresa También O Ya Sabías También En El Fondo De Tu Corazón Que No Podía Fiarte De Esa Persona Dice Que Oiga Tu Voz Interior Oiga Tu Intuición Que Eso Es Lo Que Te Va A Dar A Ti Tranquilidad Confianza Muy Importante Venir Desenvolvimiento También Dice Que Vienen Momentos De Desenvolvimiento De Avance De Todo Tipo Dice Hay Alguien En Tu Alrededor Que Necesita Hablar Contigo No Se Quien Será Y Hay Chismes Alrededor Dice También Chisme Tuyo Ya Sea En En Tu Trabajo En La Familia En Los Vecinos Hay Como Una Guerra Hay Una Envidia Que No Se Que No Se Están Portando Bien El Uno Al Otro También Dice Que Tienes Que Decidir Por Ti Y Alejarte De Esas Personas Esas Personas Tóxicas Y Negativas Que Vienen A Tu Vida O Que Están En Tu Vida Dice Que Estés Preparado O Estás Como Preparado Que Vas A Hacer Algo Que Puedes Ser Sin Pensarlo Y Te Piensen Las Cosas Y Como Que Te Van A Atacar Y Se Van A Tener Problemas Alguien Quiere Como Traicionarte Cuidado No Cuentes Tus Cosas A Nadie También Dice Que Alguien Va A Regresar Muy Rápido A Tu Vida Y También Tienes Camino Para Un Camino Espiritual Muy Bonito Que Es Posible Que Llegan Papeles Legales Y También Debes De Cuidarte Los Nervios Te Sientes Como Demasiadamente Alterada Alterado Vienen A Pedir Disculpas Pero Posiblemente Le digas Que Lo Aceptes Su Disculpa Tienes Por Dentro Una Como Una Inspiración Que Debes De Explotar Ese Don Dice Que Lo Aproveche Es Posible Que Tengas Un Don Que No Que Tiene Que Aprovechar Ese Don Y Aquí Hay Una Persona Que Es Como Un Consejero Piensa Con Calma Y Con Claridad Pero Espera Espera Con Pasión Para Esa Esa Persona Como Que Tú Lo Vas A Tener Como Una Persona Materna Pero Aquí Sale Como Que Esa Persona Se Va A Enamorar De Ti Y Aquí Sale También Sufrimiento Viene Traición Viene Alguien Se Entra En Tu Relación Dice Que Debes De Aprender La Lección Hay Traición Hay Tres En La Relación Aquí Como Que Te Van Engañar Como Alguien Quiere Ocupar Tu Lugar Hay Sentimientos Ocultos Por Ti Pero Otra Persona Que Que No No Es Tu Pareja Es Otra Persona Que Tú Conoces O Que No Conozca Yo No Sé También Dice Que Puede Tener Como Sentimientos Tú También Por Alguien Que Te Ha Dañado Mucho Y Que No Logra Olvidar También Vienen Cambios Vienen Secretos También Que Se Revelan Vienen Chismes A Tu Arrededor Y Viene Brujería También Te Vas A Enfrentar A Muchas Opciones Que En Realidad Como Que No No Haya Ninguna Entonces Aquí Vienen Que Vienes A Coger Una Pila Hay Opciones Pero Puede Ser Que Tú Cojas La Más Mala Porque Tienes Que Medirte Bien En Lo Que Tú Vas A Hacer En Corazón Dice Que Tienes Que Decidir Decidir En Lo Que Es Mejor Lo Que Es Más Bueno Para Te No Vayas A Decidir Ahora En Una Pareja Más Mala Que La Que Tenía Sí Porque Así Ha Pasado Vamos A ver En Un Futuro Vamos Vamos A ver En Un Futuro Que Viene Para Tí Para Los Escorpos Cuidado Cuidado Con Con Que Tú Dices Y Con Quien Tú Conversas Tus Cosas Dice Es Momento Que Te Hagas Valer Tú Mismo Tú Mismo Date Tu Valor Porque Hay Personas Que No Te Dan Valor Y Como Que Tú Eres Muy Caprichoso Interco Con Y No Y Y Te Estás Obstaculizando Lo Que Tú Quieres Aquí Viene Mudanza Cambio De Domicilio Dice Que Es Tiempo De Descansar Que Estás Trabajando Demasiado Pero Van A Venir Contratiempos Inesperados Que Tú No Esperabas Van A Venir Cosas A Tu Vida Que Tú Dices Y Esto Dice No No Hagas A Otro Lo Que No Te Gusta Que Te Hagan A Ti O Te Lo Están Haciendo A Ti Aquí Como Tú Estás De Seccionado De Algo Aquí Tienes Que Aprender Mucho Todavía Que Tú Sabes Que Sabes Todo Y No Es Así Viene Tiempo De Cosechar Lo Sembrado Tiene Tiempo De Recoger Los Sembrados Y Aquí Hay Muchos Celos Pero Sale Como Que Tienes Que Ser Quitarte Ese Pesimismo Que Tienen Como Que No Se Te Van A Dar Las Cosas Porque Eso Se Te Pone Te Entras En Depresión Mi Corazón Viene Nueva Vida Y Nuevo Comienzo Esa Nueva Vida Y Nuevo Comienzo Va A Ser Mejor Para Ti Pero Que Te Dicen Que Tengas Precaución Porque Es Momento Ahora Mismo De Peligro Para Ti Hay Chismes Hay Rumores Que Te Pueden Afectar Que Son Inventos De La Gente Dice Que Te Cuides Tu Cuerpo Que Vaya A Ser Médico Siempre Viene Discursiones Pleito Problemas Pero Te Va A Llegar El Triunfo Con Todo Y Pleito Que Tengas Y Sale Que Por Tus Buenas Acciones Te Van A Hacer Regalo O Algo Te Van A Dar De Allá Arriba No Sé Aquí Vas A Empezar Algo Nuevo También Dice Que Provocas Mucha Admiración Eres Una Persona Muy Luchadora Muy Buena Aquí Hay Sueños Que Se Te Van A Realizar Dice Si Vas A Hacer Algo Dice La Respuesta El No Disfrutará De Momentos De Pasión Pero Aquí Hay Veces Que Tú Pierdes La Fe Y Si Pierdes La Fe Lo Pierdes Todo Corazón Así Que Agárrate Bien Duro De La Fe Veces Que Tú Te Estás Sacrificando Personalmente Por Problemas Económicos Dice Que Te Da Miedo Si Te Dan Angustia El Amor Se Te Va A Presentar A Tu Vida Viene Un Amor Nuevo Para Ti Y Dice Que No Dudes Que Cuentas Con La Protección Divina Desde Todo Del Espacio Y De Todo También Es Es Posible Que Llegue Paz Y Armonía Para Ti Y Ten Paciencia Porque Tú Vas A Lograr Todo Lo Que Tú Te Propongas Viene Prosperidad Para Ti Viene Ide Desenvolvimiento También Dice Que Vas A Recibir Buenas Noticias Dice Que Seas Optimista Que Seas Optimista Que No Como Que No Digas Y A mi No se Me va A dar Esto Ay A mi La Casa Se Me va A Car Arriba ¿Me Entiendes? No Hagas Eso Se Optimista Si Yo Voy A Arreglar La Casa Yo Voy A Conseguir Trabajo Lo Que Sea Pero Positivo Trabajo Trabajo